¿Cómo están cracks? Soy Leslie y estos son los 11 titulares para iniciar el día bien informados. Luego del golpe que sufrió contra el Napoli, Messi entrenó con un vendaje en la pierna, aunque no está en duda para el partido contra el Bayern. Ousmane Dembélé podría volver a una convocatoria para este juego, reporta Mundo Deportivo. Lothar Mataus cree que Robert Lewandowski es el mejor jugador del mundo. Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo, Robert Lewandowski. Es el mejor jugador, no solo el mejor delantero, dijo el exjugador. En España reportan que el Real Madrid ya negocia con la Real Sociedad para tener a Martin Odegaard la siguiente temporada y que no cumpla la segunda cedido, pues Zidane lo quiere ya de regreso en el equipo. El Valencia anunció que dentro del equipo hubo dos positivos por COVID-19 tras las pruebas más recientes. El club no dio a conocer los nombres de los contagiados. Matthijs de Ligt se operará del hombro en los próximos días y su recuperación lo tendrá fuera de las canchas por lo menos hasta noviembre, por lo que se perderá parte del inicio de la siguiente temporada, informa la Gazzetta de lo Sport. También en Italia se asegura que pese a la eliminación de la Champions League, Gennaro Gattuso llegó a un acuerdo con el Napoli para seguir como entrenador por los próximos tres años. El Real Madrid informó que Alphonse Areola ya no forma parte del equipo, pues su sesión terminó. Se dice que el portero francés podría ir a la Premier League. El Barcelona no ganó la Liga Española y ha mostrado algunos problemas, pero a partido único puede pasar cualquier cosa, dijo Thomas Müller previo al juego contra el Barça. A Chido Immobile le gustaría renovar para toda la vida en la Lazio. Estoy esperando que me llamen, me propongo atarme a la Lazio para siempre, dijo el delantero para el Corriere de lo Sport. Siento que tengo asuntos pendientes, así que me gustaría volver y jugar allí, dijo Daniel Sturridge, quien busca regresar a la Premier League tras jugar en Turquía. La prensa en Sevilla asegura que es cuestión de tiempo para que el Betis y Claudio Bravo lleguen a un acuerdo para que el chileno sea el nuevo portero del equipo verde y blanco. Estoy en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.